Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y más rojo que se le va a poner al señor Biden. Bien, porque a mí no sé lo que pasa a este señor que tiene, lógicamente, problemas serios de salud, a no ser que no sea el señor Biden, como dicen algunas fuentes, pero lo que le ha pasado al subir su avión se ha hecho totalmente viral. Vamos a recordar las imágenes del señor Biden, cómo sube por esas escalinatas del avión, a ver si nos lo ponen, nuestros compañeros, adelante, pongan las imágenes, por favor, ahí, venga, pero dele, ahí tenemos al señor Biden despediéndose del general y dispuesto a subir la sombra roja y verán ya cómo, pues lógicamente, cae una vez, vuelve a caer otra vez. El señor Biden, amigos, tiene serios problemas de salud, lo está demostrando, incluso se está hablando de que está utilizando dobles en multitud de ocasiones. Pero también el señor Biden tiene palabras fuera de sitio, como concretamente está hablando de que si usted tiene un perro, le va a ayudar a librarse del cáncer. Escúchenlo. So, if this pans out, Mr. President, this would be a game-changer for all of the cancer. The accuracy is. Accuracy is within a million. And by the way, dogs may help cure cancer. Not a joke. Dogs are able to, they're using dogs now because their olfactory glands are 400 times what a human is, to smell cancer in people's legs and people's bodies. Not a joke. It's a fascinating... Pues no es una broma, amigos. O sea, ahora no vayan ustedes al médico, directamente consulten con su perro a ver si tiene usted cáncer o no. Vamos a conectar con Maybor Petit al otro lado del Atlántico desde Nueva York. Buenas noches, Maybor. Buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, desde los Estados Unidos, ¿cómo se ve al señor Biden? Por un lado, se cae de las escaleras. Por otro, dice cosas como que los perros, bueno, es la solución para el cáncer. Por otro, sale el famoso vídeo de los micrófonos que era un croma. Bueno, hoy, ya por fin, después de más de 65 días, pues ha dado su primera rueda de prensa. Empieza a haber muchísimas sospechas de este señor. Evidentemente, vemos que está muy enfermo. Eso está claro. Pero en otras ocasiones son afirmaciones que esté o no enfermo parece que es otra persona porque son incongruentes, no tienen sentido. Bueno, aquí hay preocupación porque hay algunos momentos en los que el presidente Joe Biden se muestra incoherente. Durante esta semana que ocurrió la rueda de prensa que tanto se esperaba, se organizó, se vio que tenía los nombres de los periodistas para no equivocarse. Sin embargo, dijo algunas de las incoherencias a las que nos tiene prácticamente acostumbrados, como por ejemplo que tenía 120 años en el Senado o que sencillamente pues había hecho todo lo posible ya y estaba explicando de una manera que se observó bastante coherente la política que tiene en relación a la frontera. Pero en la caída de las escalinatas para entrar al avión, algunos episodios que se han presentado en algunos lugares, especialmente cuando no se encuentra focalizado o cuando está prácticamente no preparado para responder preguntas, pues demuestra que prácticamente tiene problemas y no es capaz de organizarse o de responder de manera rápida a una pregunta si no la tiene preparada. De hecho, se han llevado a cabo algunos detalles que se han revisado sobre las notas que lleva a todos lados con los nombres de las personas a quien se va a dirigir para evitar llamar a alguna persona que no esté allí o simplemente olvidar el nombre de la persona como ocurrió con el ministro de la Defensa. Son cosas que llaman mucho la atención. A lo largo de la rueda de prensa que dio esta semana también llamó y realmente muchos se preguntaron si eso va a ser posible porque él dijo que va o está esperando al menos lanzarse a una reelección para el 2024 y bueno, mucha gente se sorprendió de que le hiciera ese anuncio y particularmente cuando le preguntaron si estaba uno dispuesto a correr en la carrera presidencial con el expresidente Donald Trump. Él se burló del presidente Trump y pues dijo que él estaba dispuesto, estaba pensando en hacer un segundo periodo y que pues al parecer no le quedaban dudas al respecto. Pero sí le quedaron muchas dudas a los ciudadanos norteamericanos porque en los planteamientos que se hacen una cosa es lo que se dice y otra cosa es la acción verdadera del gobierno. Se está ocultando una grave crisis que hay en la frontera sur. Hay más de 15.000 niños sin padres retenidos en unas cajas en unas condiciones inhumanas de acuerdo tanto a los representantes republicanos que han estado... Ahí, Maybor, te quería preguntar yo precisamente lo que está pasando en la frontera sur porque todo el mundo se pregunta quién dirige realmente el país porque el señor Biden ha puesto directamente a Kamala Harris a dirigir un problema de Estado. Muchos problemas de Estado pero particularmente el de la frontera sur ella fue designada y nos llamó muchísimo la atención que al momento de dar el anuncio él dijo ella tiene todo el poder prácticamente ella sabe cómo pienso yo y ella no me tiene que consultar sobre las decisiones o acciones que ella vaya a tomar. Y otro aspecto importante que se ha visto durante esta semana es unas comunicaciones que han llegado de diversos departamentos del gobierno federal donde se suma a la administración Biden en nombre de Harris cosa que no ocurría en las antiguas administraciones cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca se llamaba la administración de Trump y cuando estaba Obama también se decía exactamente lo mismo al igual que con George Bush o con Bill Clinton pero en este caso se habla ya de la administración Biden-Harris y hay muchos que en tono de broma dicen que la administración realmente debería llamarse es Harris-Biden. O sea que Mabor directamente ahora mismo la que está dirigiendo los destinos del país es la señora Kamala Harris lógicamente esto es un fraude porque la gente supuestamente supuestamente y eso en mucha suposición ha votado al señor Joe Biden efectivamente esto como lo puede admitir una nación como los Estados Unidos que acaba de tener unas elecciones y tiene un presidente que está más allá que acá. Bueno, el presidente Joe Biden ha dicho que él está al frente de la administración y lo ha dicho en diversas ocasiones hay un problema de transparencia que es obviamente claro y también hay un problema de liderazgo importante. Llamó mucho la atención por ejemplo que el presidente Biden haya hablado y señalado que tuvo una conversación con el líder chino Xi Jinping y por dos horas que habló con él y que pues había conocido de primera mano y había expuesto exactamente lo que es el liderazgo y quién es el que tiene el liderazgo en los Estados Unidos eso llamó mucho la atención pero sin embargo observamos que la vicepresidenta Kamala Harris ocupa puestos importantes ella conversa directamente con jefes de Estado asiste a reuniones donde debería estar Biden en lugar de Harris pero ella tiene un rol muy activo y se le ha criticado por ello sin embargo el mismo Joe Biden ha señalado que esto es un movimiento diferente que su administración va a ser diferente y que la señora Harris tiene no solamente todo el poder para hacerlo sino su autorización para representarlo en algunos de los eventos que anteriormente durante todas las administraciones eran funciones que tomaba directamente el presidente como por ejemplo hablar con jefes de Estado o tomar decisiones en materia de política exterior y ya una... te quiero leer esta noticia y te pido que sea muy rápido porque tenemos poco tiempo pero quiero leerte esta noticia que dice que no se puede inventar esto a ver si nos la ponen en realización los demócratas argumentan que eliminar a los muertos de la lista de votantes es una supresión de votantes es un bloque de votación confiable los demócratas celebraron una audiencia sobre el proyecto de ley de transformación electoral HR1 que garantizara que el partido que haga trampa nunca pierda otra elección a los demócratas les encanta este paquete de comportamiento criminal que hace posible que cualquier persona en los Estados Unidos vote 100 veces según PG Media el proyecto de ley está lleno de todo tipo de mandatos federales salvajes prohibiciones de las leyes de identificación de votante prohibiciones de limpiar las listas de votantes requisitos para aceptar boletas por correo tardías y más de 700 páginas más de otros comandos que condicionarían al caos electoral como nosotros teníamos en el 2020 durante la audiencia el pasado miércoles uno de los testigos demócratas argumentó que eliminar a los muertos de las listas de votantes es una supresión de votantes de hecho dijo esto ¿es posible que los muertos sean privados de su derecho a voto? ¿qué opinas de esto, Meibo? bueno la ley H1 ha sido denominada la ley del pueblo por los mismos representantes demócratas que la introdujeron al Congreso y por los vientos que soplan también tendrá el apoyo del Senado porque justamente durante esta semana se ha dicho que se va a eliminar o al menos esa es la intención de Joe Biden de eliminar lo que es el modelo del obstruccionismo para que se pueda aprobar la ley lo antes posible la ley está llena de problemas que preocupan no solamente está el tema de la limpieza del padrón electoral también está el asunto vinculado a que los menores puedan votar o aquellos que no tengan un ID o identificación que les permita conocer exactamente si esa persona tiene derecho al voto si es ciudadano o no de hecho han habido muchísimas denuncias que en las pasadas elecciones y en las otras tanto del 2016 como del 2012 habrían votado personas que no eran ciudadanos norteamericanos justamente aprovechándose de algunas regiones o ciudades donde el tema de la presentación de un ID no es un requerimiento para poder votar y eso obviamente conlleva a más irregularidades que en su conjunto pueden desviar el resultado real del voto y también pues pueden generar de alguna manera acciones fraudulentas que como ya hemos visto en las últimas elecciones no tienen un resultado feliz o satisfactorio en las instancias de poder como la Corte Suprema de Justicia Mejor muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo cuídate muchísimo y te vemos la próxima semana hasta la próxima semana un gran placer pues han escuchado a nuestra experta a nuestra corresponsal en Nueva York lógicamente esto esto todo es muy raro el señor Biden llega al poder de una forma muy extraña podríamos decir que ha sido una forma fraudulenta pero no lo diremos y ahora pues parece que hay un doble se comporta raro ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿quién está detrás de todo este mejunje que al final está llevando al poder a la señora Kamala Harris y quién está detrás de Kamala Harris? ahí lo que más llamó la atención fíjese usted que a mí lo que más me llamó la atención fue aquella revista aquel monográfico que hizo la revista Time en donde reconocían que habían tenido que hacer todo lo que pudieron para conseguir que el señor Biden fuera presidente de los Estados Unidos y para echar del poder a Trump entonces todo lo que hicieron fue por medios absolutamente legales o todos los medios valían a mí eso me llamó mucho la atención y me escamó muchísimo porque al final esa declaración y ese reportaje que ellos lo hicieron desde el punto de vista de decir fíjese qué importantes somos y qué capacidad tenemos nosotros que hemos echado a Trump y hemos puesto a Biden y ellos habían sido ¿y quiénes son ellos? las tecnológicas a mí esto me da mucho que pensar y creo que tenemos que tenerlo muy en la cabeza porque el poder que ahora mismo tienen determinadas corporaciones empresas particularmente las tecnológicas en el mundo es brutal y ahora mismo si se les pone que tienen que hacer a cualquiera presidente entre otras cosas el señor Biden una de las primeras cosas que hizo que fue decir que todo el dinero que le había quitado Trump a la Organización Mundial de la Salud por sospechas fundadas yo creo en determinado sentido todo ese dinero se le iba a dar de inmediato curiosamente el máximo padrino de la Organización Mundial de la Salud es Bill Gates entonces a mí me da mucho que pensar y claro estas cosas que pasan es que Biden es un anciano es un señor que es normal pensar que ha perdido memoria que no tiene todas las en fin que efectivamente se puede caer subiendo unas escaleras y es una imagen penosa para ser el presidente de los Estados Unidos de América que es la primera potencia mundial entonces todo esto y a mí lo más grave de todo eso fue lo que dijo de Putin que dijo que era un asesino dice oiga pero usted está diciendo que Putin es un asesino claro Putin le respondió diciendo que en fin que le deseo que se recupere de su salud al señor Biden y lo de los perros que opina pues lo mismo son estas cosas un poco los perros es para un programa pues no sé de esto de a partir de la una de la madrugada para una persona que tiene mucha audiencia a partir de la una madrugada que a lo mejor resulta que es verdad no tengo la menor idea pero es absurdo porque está al lado de una máquina de última tecnología y le están hablando la máquina para detectar el cáncer le está enseñando la precisión que tiene esa máquina y él está pensando los perros se vuelve y entonces empieza a decir que mejor los perros claro eso en un presidente de los Estados Unidos usted cree que ese señor es Joe Biden o es otra persona porque si está tan enfermo ya no lo sacarían tanto a lo mejor no han cogido un doble que también se cae yo creo que calera también intenta imitar tan bien que se cae no va a durar mucho pero bueno parece que el error al haber llevado a este hombre a la presidencia de los Estados Unidos es enorme porque en un país donde el presidencialismo es tan fuerte el presidencialismo quiere decir personalismo donde el presidente encarna digamos al americano encarna el poder encarna la soberanía de los Estados Unidos siempre se espera un hombre capaz potente solvente porque además es que tiene unas capacidades ejecutivas enormes y pensar que la vicepresidenta claro él parece como un presidente de república como italiana o fue presidente y tiene un ministro un primer ministro que es Kamala Harris pero es que claro en Estados Unidos el impacto de trasladar esa imagen a la opinión yo creo que es devastador Estados Unidos y la verdad es que lleva una deriva la impresión del sistema y luego el desorden electoral que tiene el sistema electoral atrasado que ha demostrado antiguo arcaico mucho tienen que cambiar los Estados Unidos porque yo creo que la imagen y la imagen como potencia mundial como líderes mundiales que se va a ver afectadísima por un presidente de este tipo va a hacer un daño enorme a la imagen de los Estados Unidos pero bueno allá los americanos yo creo que tiene un tiempo contado y que en cuanto llegue pase el año y lo que tiene que pasar para que pueda asumir la presidencia Kamala Harris pues que eso se va a producir pues ahí lo tienen la palabra de nuestros invitados amigos Kamala Harris todavía no puede ser la presidenta según digamos los tiempos que marcan en Estados Unidos tiene que pasar un tiempo para ser la presidenta el señor Biden pues el hombre no sabemos si el verdadero o el falso pues ya no da pie con bola o a lo mejor los dos a la vez y lo cierto que esto es un espectáculo dantesco lo que estamos viviendo en los Estados Unidos de América gracias al globalismo gracias a las grandes tecnológicas gracias a la mayoría de los medios de comunicación y gracias a esa gran mentira que nos metieron a la fuerza y con su expositorio el pasado el pasado mes de noviembre vamos a conectar con Verónica para ver las opiniones de todos ustedes adelante Verónica así es Jesús Ángel tenemos más mensajes de todos nuestros telespectadores pero antes por supuesto quiero recordarles todas las formas que tienen de contactar con nosotros y de ver nuestra maravillosa programación Telegram nuestro canal de Telegram barra Distrito TV Daily Motion Distrito TV también en Patreon Distrito TV y para todos nuestros queridos espectadores de Estados Unidos que tanto nos escriben estamos ahora también en la plataforma Roku Distrito TV ahora si vamos con todos sus mensajes vivo en Texas y sinceramente me preocupa la situación política estadounidense solo unos pocos medios de comunicación realmente muestran lo que está pasando una izquierda sin control que quiere apoderarse de este país yo creo que en vez de este país quiere apoderarse del mundo la izquierda es una dictadura de una dictadura global pues encabezada por el marxismo predominante en estos casos que es China pero que los progres están uniendo a ese camino sin retorno así es como todos nuestros espectadores la resistencia siempre con la verdad otro mensaje queremos a Trump de vuelta las políticas de Biden solo traen catástrofe económica en este país nunca en mi vida había visto alguien que tratara de destrozar esto que ya considero mi patria como Biden y todo su séquito tenemos otro mensaje esta es de una espectadora de la Florida que nos dice la Florida está fuera de control queremos de vuelta a Trump volvieron a cerrar algunos establecimientos y eso que ya tenemos vacunación Trump mantuvo todo controlado con la pandemia sin herir la economía como lo está haciendo Biden pues ahí tenemos los mensajes que nos traen nuestros telespectadores muchísimas gracias Verónica por esos mensajes y ya te despedimos hasta la próxima semana un fuerte saludo muchas gracias Jesús Ángel así es ya me voy a despedir pero antes por supuesto quiero recordarles que buscamos la forma de contactar con ustedes y de llevarles la información de la forma más veraz y real posible por eso ahora pueden escribir a nuestro número de whatsapp 669728673 quiero información y allí les vamos a mandar muchísima información de la buena de la resistencia muy buenas noches pues adelante la resistencia adelante los guerreros y adelante lo que quieran la información verdadera y la auténtica que la tendrán en esta cadena en Distrito Televisión nos tenemos que despedir y me despido de nuestros queridos invitados muchas gracias don José Antonio Vera muchas gracias don Jesús y nuestro médico de cabecera nuestro querido José María Aguilar de la Casa Aguilar de toda la vida de toda la vida un hombre feliz y contento así quiero verle todos los días muchas gracias y así de contentos y felices también quiero verles a todos ustedes amigos y verles la próxima semana les doy las gracias por haber estado allí decirles a todos que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta la próxima semana amigos España ha sido arruinada hasta la próxima semana Gracias por ver el video.